Buenos días, soy Mili. ¿Cómo están, mamita? ¿Cómo están, papito, el día de hoy? Hoy estamos miércoles primero de julio. Chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, me alegra, chicos, que estén bien. Hoy empezamos el mes de julio, el mes de la patria. Nuestro hermoso Perú está de fiesta, ¿sí? Todo este mes estamos de fiesta, ¿sí? Recordando todos los momentos que ha pasado nuestro hermoso Perú en medio de la historia, ¿ya? Bien. Acá, por ejemplo, yo he decorado mi pizarra con banderines y ¿qué aves son las que están acá a mis costados? ¿Qué aves? ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del sueño de San Martín? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama? Parihuanas, ¿verdad? Y salas parihuanas con las alas rojas y el pechito blanco, ¿verdad? Que representa nuestra bandera. ¿Qué color es la bandera del Perú? Rojo y blanco. Muy bien, chicos. Bien, vamos a continuar con las clases del día de hoy. Y a primer lugar les quiero decir que espero estén bien en casa, que estén bien de salud, sobre todo siempre Dios mediante y siempre niños y niñas, no se olviden de dar gracias a Diosito porque estamos con papito, con mamita, con nuestros abuelitos, con nuestros tíos, nuestros hermanitos, nuestros primos en casa y estamos bien de salud, ¿sí? No se olviden siempre de rezar y darle gracias a Diosito, ¿ya? Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Vamos a trabajar hoy, en la clase de matemática, vamos a trabajar nociones temporales. Nociones temporales. ¡Ay, mis! ¿Qué serán nociones temporales? Nociones temporales. Temporales. ¿Por qué está este reloj? Porque nos habla del tiempo. Nociones temporales nos habla del tiempo. Vamos a hablar del tiempo. Por ejemplo, hoy es presente. Hoy. ¿Qué estoy haciendo hoy? Yo, la mil dice, está haciendo la clase para ustedes. ¿Y ustedes qué están haciendo ahorita? Hoy. Ah, ¿están tomando desayuno? Muy bien, están tomando desayuno. Desayuno. ¿Y qué hice ayer? Ayer, ayer estuve con mamá viendo un video de un cuento. ¡Qué bien! Ayer estuviste con mamá. Muy bien. ¿Y mañana qué harás? Mañana. Ah, mañana ya van a salir a dar una vueltita, en diez minutitos, aunque sea. ¿Sí? Vamos a salir a dar una vueltita por ahí, por la casita, por ahí nomás cerquita, ¿sí? Para ya ver siquiera el día, ¿sí? Muy bien, chicos. Siempre con mamá, con papá, ¿ya? Y siempre con su protección, ¿ya, chicos? Yo sé que ustedes están estresados en la casa, pero hay que, aunque sea un ratito, diez minutitos, salir una vueltita a ver qué cosas hay ahí, cómo está el ambiente, y me regreso a la casita con mamita, ¿sí? Chicos, a ver. Entonces, ¿qué dije? ¿Qué tiempos he hablado? Hoy, ayer y mañana. Tres tiempos, dije, ¿no? ¿Qué haré hoy? ¿Qué haré mañana? ¿Y qué hice ayer? Me pregunto, ¿verdad? Son tres tiempos los que he hablado ahorita. Ahora les voy a mostrar con las imágenes. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿ya? A ver, por ejemplo, hoy, que es presente, mi amigo Juan se fue al doctor. Hoy Juan se fue a ver a la doctora a que le revise cómo está su salud. ¿Por qué le dolía mucho la barriguita? ¿Qué habrá comido Juan? De repente muchos dulces. Le dolía la barriguita y se fue a ver a la doctora con su papá y con su mamá. ¿Bien? Eso pasó, está pasando hoy. Hoy. Y ayer, ayer Juan se fue al colegio. Ayer Juan se fue al colegio. Ahí está el colegio y estuvo jugando en los juegos en los colombios. ¿Ya? Ayer. Y como Juan ya se va a mejorar porque ya fue hoy al doctor, ¿cómo estará mañana? Mañana Juan ya estará paseando en bicicleta. Acá hay tres tiempos, ¿verdad? Hoy presente, ayer pasado, mañana futuro, ¿ya? Es lo que va a ser el mañana. Entonces, acá tenemos tres tiempos. Ahora, acá también tengo tres tiempos, pero de diferente manera. Miren aquí, observen. Ayer. ¿A dónde fue Juan ayer? Ayer fue a los columpios. Ah, ayer se fue a los columpios a jugar. Ay, Juancito, ¿por qué te has escapado? Estamos en cuarentena. Hoy, hoy irá a la escuela. Hoy irá a la escuela. Y mañana irá al doctor, a la doctora para que lo revise. ¿Ve? Puedo jugar con los tiempos de diferente manera y dar diferentes explicaciones de mis imágenes. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Muy bien, chicos. Entonces, estamos trabajando nociones temporales. Tres tiempos. Hoy, ayer y mañana. Miren, ¿gá? Hoy, ayer y mañana. Ayer, atrás, porque ya pasó. Y mañana es lo que recién va a pasar. ¿Sí? Lo que viene adelante. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, esta es la clase de matemática. Nociones temporales hemos trabajado ayer, hoy y mañana. Muy bien, espero hayan entendido la clase, chicos. ¿Ya? Hasta la siguiente clase de matemática. Un besito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.